Son divino el parpadeo de las luces que ahora lejos va marcando mi retorno, son las mismas calumbran con sus pálidos reflejos andas de amor y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve la primer amor La quieta calle donde el lejo dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer bajo el borlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy te veo Volver 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 Volta frente marichita Volver 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 Tengo miedo de las noches que, poblada de recuerdos, engañan en mi soñar. Pero olvídate lo que oye, tarde o temprano, te entiendes mal. Y aunque lo olvido, aquí todo destruye, haya mandado mi vieja ilusión. Guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón volver. Volver con la frente más rechida, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que veinte años no es una hada, que febril la mirada. El ral de la zona, de luz, de luz. Viví con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloró otra vez. Siento, llanta y ral de la tierra. ¡Me canta, mm. ¡Me canta, mm. Dios te bendiga! ¡Me canta, mm. Gracias por ver el video.